El próximo sábado en Sammy Cat. Eres la mejor niñera de todas. Estoy segura de que me veía a mí cuando lo dijo. Me lo dijo a mí. Mañana vendrán más niños, ¿no? Entonces, cuando terminemos de cuidarlos, hay que preguntarles quién es su niñera favorita. ¡Sí! Tú estás jugando justo. Ella me la dio a mí. Primero me la pidió a mi casa. Bueno, yo voy a ganar. No lo creo. Sammy Cat. Próximo sábado en Nickelodeon. ¡Gracias!